Hola amigas de YouTube Bueno, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal ¿De acuerdo? Bueno, este vídeo va relacionado con un colaborativo en el que colaboramos varios canales Y bueno, se trata de un reto ¿Vale? Entonces yo le voy a preguntar ¿Aceptáis el reto? Yo acepto el reto Acepto el reto Acepto el reto Acepto el reto Pues empecemos con el reto Bueno, aquí a continuación voy a dejar una tarjetita para que entréis al reto ¿Vale? Esta tarjetita que veis aquí arriba En la descripción de este vídeo O en la caja de información dejo también el enlace Para que entréis a él Y en las pantallas finales Al final vais a encontrar una pantallita Donde va a estar también Donde podéis entrar al reto ¿De acuerdo? Ya que si no, no lo vais a poder ver ¡Empecemos! ¡Gracias!